Vamos con nuestras historias dróspidas, esas historias que han pasado en nuestro mismo universo, en nuestra misma línea temporal. Vamos con la primera de todas ellas, que es del 22 de octubre de 2024. El titular nos dice, Britney Spears se casa consigo misma para que nadie más la tenga que soportar. Ese es el titular. El resumen de Miriam nos dice, el 20 de octubre la estrella del pop Britney Spears sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram que se había casado consigo misma. En una publicación acompañada de un vídeo donde luce un vestido blanco y un velo de encaje al ritmo de Fields of God Sting, Spears de ya 42 años describe esta decisión como lo más brillante que he hecho en mi vida. A pesar de que algunos puedan considerarlo vergonzoso, sin nuevas relaciones tras su separación del actor Sam Asghari en mayo y posterior divorcio en agosto del 23, Spears se mostró emocionada por esta nueva fase de su independencia. Si yo si fuera Sting me cagaría en mi puta vida. Siguiente, 29 de septiembre de 2024 se apuñaló al separar dos hamburguesas congeladas. En julio de 2023 la policía de Popways, Reino Unido, encontró muerto en su hogar a Barry Griffith de 57 años en un caso que en un principio pareció ser un asesinato por apuñalamiento dada la cantidad de manchas de sangre en el lugar. Tras un año de investigación, los peritajes concluyen al fin que Griffith murió accidentalmente mientras intentaba separar hamburguesas congeladas con un cuchillo, autolesionándose al calcular mal su fuerza. El detective Jonathan Ries detalla que el congelador estaba abierto y junto a él se hallaron hamburguesas crudas, un cuchillo y un paño de cocina. Las manchas de sangre evidenciaban que Griffith intentó pedir ayuda pero finalmente falleció solo en su hogar. 24 de octubre de 2024, redada en la pizzería alemana, su pizza número 40 llevaba demasiada harina, comillas gordas. Una operación antidrogas en Dusseldorf desmanteló una red de tráfico de cocaína y cannabis que operaba desde una pizzería. Tras una investigación iniciada en marzo por inspectores de alimentos, la policía detuvo al gerente de 36 años acusado de distribuir cocaína a clientes que pedían la pizza número 40. En su domicilio hallaron 1,6 gramos de cocaína, 400 gramos de cannabis y 270.000 euros en efectivo. Tras un intento de librarse, el gerente trató de deshacerse de las drogas lanzándolas por la ventana, teniendo la magnífica suerte de que cayeran justo en las manos, literalmente, de la policía. La redada que implicó a 150 agentes extendió a Mönchengladbach y Solingen, donde confiscaron 360 plantas de cannabis. Además, se registraron propiedades de otros sospechosos con tres arrestos adicionales. El gerente fue arrestado, nuevamente, cuando intentaba huir a Croacia y actualmente permanece bajo custodia policial. No sé cómo era esa pizzería, pero... Que se os quiere mucho. Chaito, chaito.